¡Ello gays! Todai we are doing a list of top 5 momentos counter streak. Número 1. Killing 3 gays and 10 nifes. Número 2. Dejuse bombo a la fuma torre. Número 3. Kill all 5 gays atain. Número 4. Five times flashbang. Oh my god. Tabi. Número 5. B. J. To kill enemy. Thanks for watching.